En mi clase se trabaja la percusión tradicional de África del Oeste, se trabaja con ritmos tradicionales, entonces se intenta hacer de un aspecto bastante amplio, trabajamos la rítmica, la técnica, la improvisación, ejercicios, entrenamiento, la cultura y la personalización. La percusión africana es muy especialmente poderosa, entonces se mueve mucho la energía, tanto descargarla como liberación, se podría decir a un nivel terapéutico incluso porque libera mucho y luego te recarga esa energía que en estos tiempos, en estas partes del mundo estamos tan necesitados, que es de la tierra, de lo más básico, entonces eso hoy en día es oro.